Hola, buenos días. Nosotros somos del Jardín de Niños Tonatiuh, venimos desde Puebla y nos hicieron la invitación aquí al recorrido del tren turístico porque se está organizando lo que es la vía cultural. Los días martes, ahorita estamos aquí en el parque, después vamos a ir al Museo de Cholula y después vamos a regresar hacia el tren otra vez, regresamos a Puebla y en Puebla ya nos están también invitando a hacer el recorrido en el Museo de Ferrocarril. Estamos muy contentos, nos ha agradado esta experiencia, los niños están felices y vamos a ver qué tal nos va de regresar. ¡Bye! ¡Digan adiós, chicos!